Bienvenidos a otro programa de su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy estamos en directo desde la Convención Anual de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Tengo el placer de participar en esta conversación con el presidente de la organización, el doctor Sergio Pérez. ¿Cómo se encuentra? Sixto Pérez. Mucho gusto, Sixto. Un gusto. Un placer estar acá. Nos habíamos visto en Ponce durante la pasada convención. Este año lo traen a San Juan. Correcto. Ah, bueno, a Río Grande. A Río Grande, un poquito más cerca del área metropolitana. Y es que siempre intentamos movernos alrededor de la isla, ya que los oncólogos estamos alrededor de la isla. Y nos gusta llegar no solamente a la población general, sino que todos nuestros colegas tengan la oportunidad de llegar hasta acá. Hablemos un poco sobre la especialidad de hematología-oncología, que es una ciencia relativamente nueva, por decirlo así, relativamente joven. Sí, en realidad es una especialidad dual, ¿verdad? Son dos ciencias. Una es la hematología, que trata enfermedades de la sangre. Las benignas y las que son malignas. Las benignas anemias, plaquetas bajas, problemas de los glóbulos blancos. Y las malignas, que están las leucemias, los linfomas, los mielomas. Y son básicamente de la sangre, se le llaman cánceres líquidos. Porque la sangre, a pesar de que es un órgano, pero es un órgano líquido. La oncología es la contraparte, porque trata todo lo que tiene que ver con malignidades, pero en realidad de órganos sólidos. Pulmón, colon, vejiga, urinaria. Y como ambas están enfocadas en el mismo, pues se decidió unirla. La hematología es una subespecialidad dentro de la medicina que es un poquito más antigua, ¿verdad? Donde se había dedicado a estudiar los cambios en la hemoglobina, las causas de anemia. Los cánceres es otra historia. Era la enfermedad olvidada, la enfermedad que estigmatizaba a la gente. Era una enfermedad de la cual no se hablaba. Inclusive en los propios médicos, cuando estaban en la escuela de medicina, había escuelas de medicina que les prohibían a sus estudiantes ver pacientes de cáncer, porque se deprimían. Y eran un tipo de pacientes, con lo cual no había herramientas, no había nada que hacer. Sí, era prácticamente una condena a la muerte. Era una condena de muerte, tanto frustrante para el médico como para el paciente. Afortunadamente, a principios del siglo XX, los años XX, los años 30, se empezaron a hacer descubrimientos, básicamente por suerte, de ciertos medicamentos que ayudaban a combatir, aunque fuera de forma muy temporera, este tipo de malignidades. Y ahí se empieza a abrir la puerta. De ahí ha sido una evolución en cadena, donde primero comenzamos con las quimioterapias convencionales, lo que conoce todo el mundo, la famosa quimioterapia que induce caída del cabello, náusea, vómito, que ha sido muy efectiva y sigue siendo muy efectiva. Seguimos aprendiendo y encontramos parte de las causas que hacían que una célula se convirtiera de buena en mala. Empezamos a descubrir qué era lo que le pasaba a esa célula y a desarrollar herramientas para trancar esa maquinaria que había inducido a esa célula a que se convirtiera en mala. Y eso es lo que se llama la terapia molecular, la terapia dirigida. Últimamente, seguimos aprendiendo y lo que hemos encontrado es que la mejor herramienta para combatir un cáncer es nuestro propio sistema inmunológico. Con inmunoterapia. Con inmunoterapia. Así que hoy día contamos con esas tres modalidades. Las utilizamos ya sea individual o en conjunto. Y la historia de la oncología es otra historia. Claro que sí. Y sigue evolucionando. Definitivo. Creo que se va a enfatizar aún más el descubrimiento en el área de la inmunoterapia porque son mucho menos los efectos secundarios. Son muchísimos menos. Básicamente, lo que dice la inmunoterapia es como si tuviéramos esa famosa bala de plata. ¿Verdad? Porque nuestro sistema inmunológico es capaz entonces de reconocer aquella célula que es maligna pero que se ha disfrazado de célula benigna. Y estas nuevas modalidades de tratamiento lo que hacen es que le quitan la máscara a la célula maligna y nuestro sistema inmunológico es entonces el que se encarga. Pero estamos en los comienzos todavía. En Puerto Rico, ¿cuán prevalentes son algunas de estas condiciones más agresivas de enfermedad de la sangre? En las más agresivas de la sangre, como lo son las leucemias, hay dos grandes grupos de leucemia. Están las leucemias crónicas y las leucemias agudas. Mucha gente piensa que cuando uno habla de crónico es porque es de mayor gravedad y no es así. Crónico tiene que ver con tiempo. ¿Cuánto tiempo el paciente ha tenido la enfermedad o la va a tener? Y usualmente son enfermedades que no inciden tanto en la salud del paciente. Agudas es el tipo de leucemia que surge de súbito. Es virulenta, es agresiva y en realidad es mucho más peligrosa. En términos de las leucemias agudas, nuestra incidencia es muy parecida a la incidencia en el resto de los Estados Unidos. Es entre un 1 y un 2% de todas las malignidades. ¿Y a quiénes afecta mayormente? ¿Hay algún grupo poblacional que afecte más que a otros? Hay dos grandes grupos, ¿verdad? Si hablamos de los adultos, hay dos grupos de edades, especialmente entre los 15 y los 35 años. Hay un tipo específico de leucemias agudas que dan en esa época. Las agudas son las más que ocurren. Ya sobre los 60 años de edad hay otro grupo de leucemias que son las leucemias crónicas, que se asocian más con esta edad. En niños es algo totalmente diferente porque en niños se asocia particularmente un tipo de leucemia que se llama ALL, por las siglas en inglés. En español es leucemia aguda linfoblástica. Y de hecho, ese tipo de leucemia es lo que hace que se desarrolle la oncología como una ciencia particular porque fueron los primeros pacientes que la ciencia logró tratar exitosamente. No solamente tratar, curar. Así que básicamente son esos dos grandes grupos de leucemia los que vemos. Usted hablaba, fuera de cámara, de que en algún momento, no hace tanto tiempo, el siglo pasado, decir que un niño tenía leucemia era condenarlo a la muerte. Usted me habló de la forma en que se introdujo el uso de quimioterapia, que es bien interesante porque tiene que ver con un arma químico que se utilizaba para matar a otras personas. Claro, esto comienza de una forma bien inusual en la medicina. Y es que durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan armas químicas, entre ellos lo que se conoce como el gas mostaza. Y se le llamaba el gas mostaza porque cuando tiraban este tipo de bombas había un olor a mostaza. Que de hecho supimos de él también en el mundo moderno con la guerra en Irak, porque alegadamente Saddam Hussein, el dictador iraquí, lo utilizaba contra algunas poblaciones minoritarias en su país. Correcto. Y entonces se empezó a utilizar este gas en contra de las personas que estaban, de los soldados. Y hubo ciertos médicos que le dio con estudiar los efectos que había en estos soldados. Y se dieron cuenta de que las células blancas básicamente desaparecían. Y es ahí donde dicen, caramba, a lo mejor nosotros podemos utilizar este medicamento que es un veneno, literal, para matar gente, para salvar vidas. Y ahí es donde se empieza a utilizar por primera vez en niños, en el área de Boston, este tipo de medicamentos. Y en ciertos pacientes que tenían una condición que se llamaba linfoma, se le empezó a dar los medicamentos y los tumores desaparecían. Claro, estábamos empezando. O sea que las remisiones lo que duraban era un mes, dos meses. Pero ese fue el comienzo. Donde hay un químico, hay una herramienta que podemos desarrollar para tratar el cáncer, que antes una persona con cáncer, un niño con leucemia aguda, lo que se recomendaba era dejarlo. Eso era lo piadoso para hacer. Y aquel que hiciera lo contrario, podían hasta quitarle la licencia como médico, porque estaba haciendo un acto de crueldad si intentaba tratar a estos pacientes. Y eso es un cambio de visión total en la medicina. Qué interesante cómo se vincula el desarrollo de la medicina con la historia, con nuestro contexto histórico y con los valores culturales y morales de las distintas épocas. Doctor, quería aprovechar que Carmen Ruiz la tenemos sintonizada y ella está preguntando cuál es el porciento aproximado de mortalidad a causa de la leucemia y a qué edad ataca más. Depende del tipo de leucemia que estemos hablando. Si estamos hablando de lo que se llaman leucemias crónicas, usualmente son leucemias que se descubren por casualidad. Tienen un nombre muy feo, leucemia, eso asusta. Pero es que la medicina tiene que ponerle un nombre. Leucemia no es otra cosa que exceso de glóbulos blancos en la sangre. Ese es el nombre general. Pacientes con leucemias crónicas, el promedio de vida se mide en décadas. Porque básicamente es controlar ese exceso de células blancas que hay en la sangre. Muchos pacientes llevan años viviendo con esto y no se dan cuenta. Y como usted mencionó, ya hay distintas alternativas de tratamiento. Claro, alternativas que inclusive pueden inducir una cura donde no somos capaces de encontrar alguna célula maligna perdida por ahí. Este tipo de leucemia tiende a tener mayor incidencia y prevalencia en gente sobre los 60 años de edad. 60, 70, 80. O sea, no es exclusiva, pero se asocia con la edad adulta, con la edad avanzada. Las leucemias agudas es algo totalmente diferente. Usted mencionó el pico de la juventud de la persona y la productividad, ¿verdad? Entre los 15 a los 75. Correcto. Las leucemias agudas usualmente las vemos entre los 20 y los 35 años de edad. En específico lo que se llama por las siglas en inglés AML, leucemia mielógena aguda. Afortunadamente la prevalencia, o sea, ¿cuántos pacientes vemos activos en Puerto Rico de eso? Pues es muy poco, es de un 1 a un 2%. Se han hecho estudios que una leucemia aguda sin tratar, una vez se descubre, si usted no la trata, el promedio de vida puede ser entre 2 a 6 semanas, de lo virulenta que es. Hemos ido mejorando esos números con tratamiento y hay hoy día leucemias específicas de acá que se curan en su totalidad. Vamos a hablar sobre detección y también síntomas, pero tenemos personas interesadas preguntando, yo creo que esta es de la región de Ponce, Ivana Yalacruz, dice, ¿qué piensa usted del proyecto de Stephen Anthony Children's Hospital, el primer centro de tratamiento de investigación especializado en cáncer infantil que se pretende hacer allá en Ponce? Yo creo que todo proyecto que vaya dirigido a mejorar lo que tenemos, el cáncer y el tipo de enfermedades malignas siempre van a estar con nosotros, porque surge de nuestras propias células. Por lo tanto, sí hemos andado mucho, pero nos falta muchísimo por andar. Nuestra meta es hacer del cáncer, si no una enfermedad curable, una enfermedad con la cual uno pueda vivir la vida regular y normal. Un poco lo que pasó con la evolución del tratamiento del VIH. Correcto. En un principio era una condena a muerte, hoy día la persona puede vivir una vida totalmente normal. Totalmente plena, correcto. Y especialmente en niños, ¿no? Todo lo que se haga dirigido a mejorar lo que tenemos ahora mismo. ¿Cómo hacemos eso? Investigación. Tratando, viendo, comparar lo que tenemos con nuevos medicamentos, con nuevas formas de administrarlo. A veces con una combinación diferente. Eso toma años, toma tiempo. Pero si no fuera por estos centros de investigación en Puerto Rico y en los Estados Unidos, no estaríamos teniendo esta conversación. Y por los médicos y los pacientes que nutren esa investigación. Pues quería hablar un poco sobre los síntomas. Sé que hay muchas personas que a veces tienen anemia frecuente durante su vida. ¿Eso puede ser un síntoma? ¿Hay alguna relación? Afortunadamente no. Mucha gente se asusta cuando padecen de anemia. Anemia no es otra cosa que hemoglobina baja. Y dicen, pero es que esto me puede desencadenar en una leucemia. O esto será una leucemia. Afortunadamente no. Los síntomas de una leucemia, leucemia aguda en particular, son muy poco predecibles. Pero son muy llamativos una vez ocurren. ¿Qué pasa cuando uno tiene una leucemia aguda? Pues hay un problema en la producción ya sea de los glóbulos blancos. A veces uno puede tener un exceso de glóbulos blancos en la sangre, pero ninguno de ellos funciona. Por lo tanto, el paciente va a estar susceptible a infecciones, infecciones severas. Cosas que siempre había sido saludables y de momento empiezan a tener pulmonía severa, infecciones en la sangre severas, sin explicación. Y eso usualmente está acompañado, sí, con hemoglobina baja y puede estar acompañado con sangrado. ¿Por qué razón? La sangre tiene tres linajes importantes. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina y plaquetas. Las plaquetas son las que nos ayudan a coagular. Cuando tenemos una leucemia, la célula maligna toma por asalto nuestra fábrica de la sangre y deja de producir todo eso normalmente que el ser humano necesita para vivir. Al no estar produciéndose, volvemos a la susceptibilidad, infecciones, sangrado y anemia. Lo más importante, doctor, es seguimiento con su médico primario para ir evaluando su salud en general y muestras de sangre, ¿verdad? Definitivo o algún síntoma que llame la atención. Pues queríamos para poder también entrevistar a un colega suyo que vamos a hablar con él sobre otro de los cánceres de la sangre, que nos hablar un poquito de qué van a tener durante el fin de semana en esta convención y quién es el keynote speaker. Claro, básicamente en esta convención estamos trayendo expertos de todos los Estados Unidos hablando de la inmunoterapia y de esta nueva generación de medicamentos. Tenemos aquí a los protagonistas que tuvieron que ver con estos ensayos clínicos que llevaron a la aprobación, a muchos de ellos, de estos nuevos medicamentos. Los tenemos aquí para poder conversar con ellos y qué nuevas metodologías estamos desarrollando. En adición a ello, también tenemos expertos del patio. Puerto Rico consta con una cantidad extraordinaria de gente de un calibre reconocido en talla, no solamente nacional en Estados Unidos, sino en Europa. Y los tenemos aquí, trabajando para nosotros. Así que eso es lo que vamos a tener en este fin de semana. Qué bien. Creo que eso ha sido una constante en nuestra cobertura de las distintas convenciones, el poder compartir con el público que Puerto Rico y el área del Caribe, ¿verdad? Tienen en Puerto Rico unas grandes facilidades con médicos sumamente capacitados, donde se está haciendo investigación de vanguardia. Y tenemos los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Mucho éxito este fin de semana. Gracias. Nosotros vamos a una pequeñita pausa y regresamos en breve con más desde la Convención Anual de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Regresamos a la Convención Anual de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Me acompaña el doctor Alexis Cruz Chacón, quien es hematólogo-oncólogo. Y vamos a hablar sobre otra de las condiciones que precisamente tratan estos especialistas. ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto. Saludos. Gracias por la oportunidad. No sé si le pregunté al presidente de la organización cuántos hematólogos-oncólogos hay en Puerto Rico. Yo creo, no sé el número exacto, pero creo que son alrededor de más de 100 hematólogos-oncólogos que hay en la isla entrenados. La mayoría de ellos han sido entrenados en Puerto Rico en el programa de entrenamiento entre el Hospital Universitario y el Hospital Municipal de San Juan, que son los dos programas que tenemos formales de entrenamiento en hematología y oncología. Qué bien. O sea, que si hay alguna persona, también algún estudiante que esté comenzando en medicina, puede saber que aquí se hace la especialidad. Y hacen falta más también especialistas en el área. Hacen falta más. Tenemos los pacientes y sabe que la incidencia de cáncer en Puerto Rico es algo alarmante y hay una necesidad de tener más especialistas en este campo. Pues me dicen que usted también es especialista en mieloma. Mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Yo realmente, mi especialidad es trasplante de médula ósea. La practico en el Hospital Auxilio Mutuo, pero pues el manejo del paciente de mieloma múltiple va bien ligado desde el principio a trasplante de médula ósea. Y pues en los cuatro años que llevo en la práctica en Puerto Rico, pues he tenido la oportunidad de manejar también estos pacientes desde el principio, tanto la fase de tratamiento como la fase de trasplante. Y en Auxilio tenemos un grupo de pacientes bastante bueno. Hemos tenido la oportunidad de también tener estudios clínicos para la condición. Y pues sin querer queriendo me he envuelto en esta condición. Y me gusta. Es algo bien. Es un reto bien grande. Son pacientes que son bien difíciles de tratar. Mieloma múltiple es una condición que al momento no tiene cura. Pero a pesar de todo hay muchos tratamientos innovadores que están surgiendo, como inmunoterapia, terapias dirigidas. Y realmente en los últimos 10, 20 años han hecho la diferencia en la sobrevida y cómo le va a estos pacientes. Pues usted menciona que son los pacientes principales a ser candidatos para el trasplante. ¿Por qué? Porque me hablaba el doctor Sixto Pérez que en el caso de leucemia, pues no necesariamente todo cualificaría. Pues realmente es importante. ¿Por la agudeza de la condición? Por lo agresiva que es la condición. En el caso contrario a una leucemia aguda, donde el trasplante sería un trasplante de un donante, preferiblemente en mieloma múltiple, podemos hacer un trasplante autólogo. Autólogo es que se utilizan las células madres del mismo paciente. Y la razón de hacer un trasplante autólogo realmente es poder administrar al paciente una quimioterapia en dosis altas. Y lo que hacemos con el trasplante es rescatar la médula ósea del efecto de esa quimioterapia. Y es importante porque pues muchas veces mieloma múltiple es una condición donde la célula maligna, que es un linfocito B diferenciado en una célula plasmática, perdona la palabra, realmente la célula que se convierte en maligna, en mieloma múltiple, se conoce como célula plasmática. Y la función que tiene esa célula es producir anticuerpos para ayudarnos a defender de los virus, de las bacterias. Pero en mieloma, pues por alguna razón esa célula empieza a multiplicarse sin control. Y donde le gusta a esta célula estar muchas veces dentro de la médula ósea y en los nódulos linfáticos. A veces estas terapias, por más innovadoras que sean o nuevas, no son capaces de penetrar por completo la médula. Y muchas veces el paciente tú ves que responde y se siente mejor. Pero todavía hay enfermedad a nivel microscópico, a nivel molecular que se mantiene ahí. Y esas son las células que en el futuro hacen que la enfermedad vuelva. Por eso es necesario el trasplante. Por eso requerimos, el trasplante realmente es una terapia para, de consolidación, es para rematar la enfermedad. Y lo que hacemos es que damos una quimioterapia que lo que hace es barrer la médula ósea. Elimina todas las células, tanto las células buenas, pero también si queda alguna célula maligna en la médula, es bien difícil que se escape ese efecto de la quimioterapia. Y utilizamos el trasplante, que son células madre que se extraen del mismo paciente para rescatar la médula ósea luego de que se le dé esa quimio. Es como una computadora. Yo le digo a mis pacientes, si la computadora tiene un virus, ¿qué tú haces? Pues haces un backup porque tú no quieres perder tus programas y tus files. Y luego de eso coges el disco duro y lo borras. Le haces un reset. Y una vez haces el reset, vuelves a poner tu programación. Sería lo mismo. El trasplante aquí está actuando, la quimioterapia está actuando como ese reset. Y las células madres son como ese vaco. Y es una forma que tenemos de limpiar la médula ósea, los nódulos del paciente y asegurarnos que quede menos enfermedad. Y eso eventualmente nos va a disminuir la probabilidad de que la enfermedad vuelva. Esa era mi próxima pregunta. Porque al hacer esa limpieza, todo ese trabajo tan completo, ¿es bien poco probable que vuelva la enfermedad? Lamentablemente no es 100% efectivo. Y eso es una de las cosas que se está investigando mucho en el campo de mieloma múltiple. Porque lamentablemente todavía alrededor de la mitad de los pacientes recaen después del trasplante. ¿Por qué como quiera hacemos el trasplante? Porque se ha demostrado que si tú trasplantas al paciente, la recaiden más tarde. El trasplante te da la oportunidad de que la enfermedad esté controlada por un periodo promedio de 3 años. Los pacientes que recaen después del trasplante, la mayoría si recaen, hacen a los 3 años. Sin embargo, ya se han hecho estudios donde se compara el paciente que se trasplanta versus el que no se trasplanta. Y al no trasplantar el paciente, vas a tener una recaída más temprana. Y doctor, ¿hay posibilidades de un segundo trasplante? Algunos pacientes. Algunos pacientes se puede hacer un segundo trasplante. Eso lo podemos hacer en dos escenarios. Un escenario es el paciente que se realiza un trasplante de medula osea autólogo y tiene una recaída. Y esa recaída ocurre 18 meses o más luego del primer trasplante. Ese es el primer setting. Y de acuerdo a los estudios, ese es el tiempo que se puede utilizar. El otro setting, hay algunos pacientes que tienen enfermedad de alto riesgo y bien agresiva. Y muchas veces con un solo trasplante no somos capaces de controlar la enfermedad. Hay una población bien limitada de pacientes con enfermedad de alto riesgo donde se pueden hacer dos trasplantes corridos. Eso es lo que llamamos un tandem transplant. Y lo que hacemos por eso es que el paciente de mieloma, cuando colectamos células madre, siempre tratamos de colectar suficientes células madre para hacer dos trasplantes. Ese trasplante puede ser inmediatamente, que no es lo más común, pero lo más común es hacerlo años después de si el paciente tiene una recaída. ¿Y las células madre son de la misma médula ósea? Las células madre son de la médula ósea, contrario a lo que la mayoría de nuestros pacientes y las personas piensan que es que van a sacar la médula, las células directamente del hueso. No. Realmente el proceso de extraer células madre es algo sencillo. Es similar a cuando uno va a donar plaquetas. Realmente se hace a través del proceso de aféresis. El paciente se conecta a la misma máquina que se utiliza para extraer plaquetas, lo único que la programamos para extraer células madre. ¿Cómo hacemos que las células madre salgan de la médula del hueso? Pues utilizamos factores de crecimiento por un periodo de cuatro días antes de la colección. Damos un medicamento que se llama Neupogen o GCSF. Neupogen o GCSF, eso va a activar la médula al punto de que tenga tantas células madres que no caben en el hueso y empiezan a correr por la sangre y una vez están en el torrente sanguíneo las podemos extraer con esa máquina. No hemos hablado, no hemos definido lo que es el mieloma múltiple. Vamos a eso, pero tenemos preguntas, doctor. Seguro que sí. Bueno, primero felicitaciones, excelente, interesante y gracias por compartir. Y si hay alguna forma de hacer este trasplante que no sea de una manera dolorosa, bueno, no hemos dicho que es dolorosa, pero él plantea que sí. Exacto. Enrique González nos está preguntando eso. Pues contestando la pregunta de Enrique, volvemos, la mayoría de personas como Enrique piensan que realmente en el trasplante vamos a llevar al paciente a una sala de operaciones o se van a extraer las células del hueso. No, eso es completamente un mito. Realmente no es un proceso doloroso. Para poder conectar al paciente a la máquina se le pone un catéter similar a un catéter de diálisis y es un proceso que no duele porque se hace bajo anestesia local o hace un radiólogo intervencional. O sea que el proceso es ambulatorio. Ambulatorio. Incluso para colectar las células, el paciente no llega al hospital hasta el momento del trasplante. Qué bien. Y el momento del trasplante, ¿requiere algún tipo de observación, hospitalización? ¿Hay un periodo de estar en el hospital? Ya cuando el paciente se va a hacer el trasplante, se requiere que el paciente esté hospitalizado por un periodo de dos a tres semanas. De dos a tres semanas. En promedio. Y después del trasplante, ¿hace falta, doctor, el mantener, digamos, un tratamiento para evitar? Bien importante. Como te mencioné al principio, hay una probabilidad de que la enfermedad vuelva luego del trasplante. No es 100% efectivo, ¿ok? Nosotros podemos minimizar el riesgo de que el paciente tenga una recaída luego del trasplante utilizando terapia de mantenimiento. Y hay varias opciones. Entre ellas hay un medicamento que se llama lenalidomide o Reblimid que se puede utilizar como mantenimiento. Hay otra droga que se conoce como Vortezomib o Belkey que también se puede utilizar como mantenimiento. Y los estudios nos están dando más opciones de mantenimiento. Entre ellas la inmunoterapia, como el Daratumumab también, otros agentes se están sumando. Y posiblemente en un futuro tengamos más herramientas para evitar que ese paciente... Lo que no queremos es que el paciente recaiga después del trasplante. Esa es la meta. Y yo creo que integrando, modificando, no solamente la terapia antes del trasplante, sino las terapias de mantenimiento, pues vamos a tener un buen... Hay un buen terreno ahí para que en un futuro tengamos menos recaída. Y quizás ese 50% lo bajemos un 30, un 20. Pero esa es la experiencia de ustedes también en el auxilio mutuo, el 50%. Sí, sí. Y es a nivel mundial, esa es la estadística. Es lo que dicen los estudios multicéntricos que se han hecho en los Estados Unidos y es lo que uno ve realmente en la clínica, en el mundo real. Pues yo creo que vamos a lo que no hicimos al principio, ¿verdad? Definir lo que es esa condición. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Pues como te dije, mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, donde la célula que se convierte en maligna es la célula plasmática. La célula plasmática donde le gusta estar es dentro del hueso. Por eso la palabra mieloma viene de hueso. Es un cáncer en los huesos. Y al estar esa célula, pues las manifestaciones clínicas salen de ahí. Muchas veces los pacientes presentan conteos bajos de la hemoglobina, las plaquetas. ¿Por qué? Porque en la médula ósea, el espacio que las células madres normales se supone que tengan para desarrollarse es ocupado por estas células malignas. Y es como que tienes menos espacio en la médula para producir tus células de la sangre normales, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Por otro lado, el hecho de que esa célula esté dentro del hueso, en la médula ósea, activa unos procesos de inflamación que hacen que el hueso se ponga débil, el hueso se desgasta. Yo le digo a mis pacientes que el hueso se pone como una galleta, es por soda. Y realmente es lo que ocurre. Por eso es que una de las presentaciones clínicas más comunes es que el paciente presente con una fractura en un hueso, que usualmente es un hueso de la columna vertebral o uno de los huesos largos del cuerpo, sin necesariamente tener una caída o un trauma. ¿Y eso usualmente es como se detecta o hay otros síntomas anteriores? Hay otros. Realmente las manifestaciones clínicas más comunes con que el paciente presenta es anemia, o sea, hemoglobina baja, alguna fractura patológica, que es como le damos el nombre cuando el paciente tiene una fractura en un hueso sin necesariamente tener un trauma o una caída. Y la otra presentación es enfermedad en el riñón. ¿Por qué ocurre enfermedad en el riñón? Porque la célula plasmática, la función que tiene es producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Cuando tenemos mieloma múltiple, que tenemos células plasmáticas en exceso, se produce un anticuerpo en exceso que no necesariamente funciona. Ese anticuerpo, quien lo elimina es el riñón. Y en cierta forma estamos poniendo al riñón a trabajar de más. Muchas veces estos anticuerpos tienen cadenas livianas que se depositan en el riñón y como que tapan los túbulos del riñón. Y muchos pacientes, la otra presentación común es fallo renal o enfermedad en el riñón. Cuando nosotros estamos en la práctica y me llega un paciente con anemia y fallo renal, siempre uno tiene que pensar en mieloma. Y la otra forma de detectar la enfermedad es a través de la proteína. Muchas veces los reumatólogos tienen un paciente que va porque le duelen los huesos o le duelen las articulaciones, le hacen una electroforesis de proteína y sale ese famoso N-spike o la proteína monoclonal. Esa es la forma más común. A mí me llegan muchos pacientes referidos por el reumatólogo porque le encontraron un N-spike. Cualquier paciente que tenga una proteína monoclonal hay que hacer una evaluación completa para descartar que no tenga un mieloma múltiple. Bueno, ya estamos advertidos sobre las manifestaciones. Los médicos, obviamente, usted tiene que hacerse su evaluación anual. Si nota cualquiera de estos síntomas también, ir a su médico primario. Ir a su médico primario es bien importante estar pendiente de la hemoglobina. Cualquier dolor en los huesos, el médico primario siempre va a hacer una placa. Si en esa placa aparece una lesión lítica, es importante que ese paciente se refiera al hematólogo oncólogo. Si el paciente tiene hemoglobina baja y no se entiende todavía muy bien la causa y no es una deficiencia de hierro, importante se refiere el paciente al hematólogo oncólogo para hacer una evaluación más profunda. Y por otro lado, si tenemos un fallo renal con un aumento en la proteína total, que eso se ve en una química general, es importante que el paciente se envíe al hematólogo oncólogo para hacer una evaluación. Pues te estaba verificando a ver si habían otras entrevistas, otras preguntas, ¿verdad? Pero bueno, para más información, doctor, por supuesto le queremos decir que pueden compartir esta conversación, pero ¿hay algún site donde se hable más específicamente sobre las enfermedades de la sangre? Pues mira, en internet pueden conseguir, en internet hay una fundación de mieloma múltiple, mieloma múltiple foundation, ellos tienen múltiples recursos educativos para el paciente y también para los médicos que son bastante confiables, porque pues tampoco es bueno entrar a cualquier sitio en la internet porque muchas veces uno encuentra historias de terror y no necesariamente lo que pasa en un paciente es para otros, pero sí, la fundación de mieloma múltiple, hay una fundación en los Estados Unidos que tiene bastante información y recursos incluso de ayuda para los pacientes. Pues muchísimas gracias, mucho éxito al doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo, perito en trasplante de médula ósea, un médico joven puertorriqueño que decidió quedar sacado, ¿verdad? Sí, aquí estamos y seguiremos aquí trabajando porque hace falta traer, mientras podamos hacer lo posible para traer más tratamientos a nuestros pacientes y ayudarlos, pues lo vamos a hacer ahí. Y ahora hay muchas cosas para mieloma, por ejemplo, terapias celulares, ahora estamos entrando en muchos estudios con terapia celular que es cuando tú sacas linfocitos del paciente y los entrenas para que ataquen la enfermedad y los das de huerta, eso se llama Carticel, es un tratamiento que estamos trabajando bien fuerte, por lo menos en auxilio, para poder preparar el sistema, para poder tener ese tratamiento. Es una herramienta adicional que vamos a tener para tratar pacientes de mieloma múltiple en un futuro y esperamos pronto poder ofrecerle eso y que ningún paciente de Puerto Rico pueda tener que salir de la isla para conseguir ese tipo de tratamiento y lo podamos hacer accesible. Y sobre todo que nuestros pacientes tengan calidad de vida. Eso es importante. Y mayor sobrevivencia también. Seguro que sí. Muchísimas gracias, mucho éxito. Bueno, esto ha sido todo por hoy desde la Convención Anual de la Sociedad de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden compartir el programa y escucharlo a través de SoundCloud en todas las plataformas. ¡Suscríbete al canal!